...muy blanco y negro, muy buenos y malos, se siente, por ejemplo, interpelada ante las imágenes que vienen de Gaza. Es decir, la imagen de un niño o una niña muerta, pues evidentemente es algo que impacta absolutamente todo el mundo. Por eso lo que tratan es de evitar eso. ¿Cómo es posible construir una estrategia comunicativa que supere ese bloqueo informativo y construya un modelo informativo de base popular, de base progresista? Pues yo no tengo la receta para eso, pero creo que GARA, el Manifesto, la Jornada, tratan de hacer eso con éxito o con éxito relativo, pero creo que ese es el camino que hay que transitar. Entonces, se da la paradoja curiosa en estos momentos de que, por un lado, hay una criba y hay un monopolio importante de la información y, sin embargo, todo el mundo dice que vivimos en la era de la información. Y me da que también hay una estrategia de sobreinformación que lo que busca precisamente es desinformar absolutamente a todo el mundo. Entonces, construir alternativas con las nuevas tecnologías o con las viejas que permitan, digamos, a la gente tener un criterio propio de lo que está sucediendo, pues es algo que es, desde mi punto de vista, un deber de las organizaciones revolucionarias. Pero, como antes hablaba de los deseos para Navidad, pues evidentemente tenemos grandes dificultades para hacer eso y es una labor prácticamente heroica, es prácticamente una labor de Robinson Crusoe, pues digamos, cercado por todos los grandes monopolios informativos. Pero creo que ese es el trabajo que hay que hacer y creo que ese es el trabajo que estáis haciendo. Si no ha habido por prensa, supongo que a esta hora ya, Iñaki Erraz, quien habrá dejado de ser alcalde de Aceitea por una moción de censura del PNV apoyada por Reusco Alcartasuna. ¿Cuándo se habla de construir mayorías populares, mayorías independentistas y nos encontramos también con estas realidades, qué se puede hacer? Pues aceptarlo como una contradicción evidente. Es decir, antes yo comentaba que, bueno, primero, igual me voy a extender, pido perdón por eso, pero, ¿qué entendemos nosotros por un bloque popular independentista? Aquí todo el mundo, tenemos un grave problema, es que todo el mundo utiliza las mismas palabras, pero me da la impresión de que no todos estamos hablando de lo mismo. Todo el mundo está a favor del diálogo, todo el mundo está a favor de la negociación, lo hemos visto en el último juicio, todo el mundo está a favor de la paz, todo el mundo está a favor de los derechos humanos, todo el mundo está a favor de la democracia, pero entonces hay una cosa que es evidente. Entonces, si la pregunta es, ¿entonces por qué no nos ponemos de acuerdo? Pues probablemente porque cada uno está hablando de una cosa diferente. Entonces, no se puede construir un bloque independentista de un día para otro. No vamos a poder construir eso si algún día somos capaces de construirlo sin tener contradicciones. Es decir, van a existir contradicciones para lo que es la izquierda virtual y para los que quieran, digamos, participar ahí. Entonces, hay que saber gestionar esas contradicciones, que creo que la izquierda virtual lo ha hecho durante mucho tiempo. O sea, el propio proceso de construir la unidad popular es ribatasuna, ha sido un proceso lleno de contradicciones. La virtud que ha tenido la izquierda virtual es que ha sabido gestionar esas contradicciones y gestionarlas desde la honestidad revolucionaria, entendiendo que hay posiciones diferentes, pero que hay que alcanzar acuerdos para ir en la misma dirección. Y, por lo tanto, yo creo que eso hay que hacerlo así. En el caso de Azpitia, pues es evidente que, desde nuestro punto de vista, Euskal Cartasuna no ha mantenido una actitud firme ni una actitud serena. Es decir, no se puede hacer política desde los medios de comunicación o bajo la presión de los medios de comunicación. Porque, evidentemente, quienes aspiramos a construir un Estado en el país y a liderar un proceso independentista, vamos a ser sometidos a todas las presiones, policiales, judiciales y también mediáticas. Y uno tiene que ser capaz de salirse de todo eso y de mantener los principios, de mantener la mente clara, de saber a dónde va y de tener en cuenta que, evidentemente, va a tener muchas dificultades y muchas presiones. Pero lo importante es superar esas presiones. Entonces, yo lo que quiero decir es, desde nuestro punto de vista, Euskal Cartasuna ha cedido a las presiones mediáticas o a las presiones políticas. Y esa no es una buena dinámica, entre otras cosas, porque son insaciables. Es decir, uno tiene que entender que hay momentos en la política, incluso en la vida, en los que hay que poner una raya. Y tienes que decir, y hasta aquí. Porque su actitud va a ser permanentemente de ir más allí. Eso ocurre con otros temas que no voy a citar, pero que es una cosa evidente. Entonces, ¿cómo superamos todas esas dificultades? Pues primero, entendiendo que va a ser un proceso con contradicciones. Y segundo, haciendo un esfuerzo también, a nivel intelectual, por entender que a veces las contradicciones las vamos a tener nosotros y a veces las van a tener otros. Pero que lo importante, por encima de todo eso, es el objetivo, el intermedio, el objetivo final de construir un Estado, etcétera, etcétera. Y eso se hace con mucha paciencia. Y sobre todo, además de con paciencia, con otra cosa que estoy repitiendo mucho, y es con confianza en nuestras fuerzas. O sea, nosotros queremos construir un bloque para hacer un proceso de liberación nacional. Porque estamos convencidos de que ese puede ser un instrumento que puede facilitar eso. Y vuelvo a insistir en el tema de los instrumentos. Los instrumentos son instrumentos. No son objetivos en sí mismos. Un instrumento que vale hoy puede no valer mañana o al revés. Y, por lo tanto, la reflexión que nosotros estamos haciendo es, una, y la voy a decir porque, como no me preguntáis por las elecciones, pues no voy a... ¿Qué es lo que nos jugamos en estas elecciones en Vascongadas? Por encima de quién gana, quién pierde, quién subescaños, quién los gana. Nos jugamos en una cosa, es... De Lizarraqui, nosotros hemos construido una realidad política, social, objetiva y subjetiva, de mayoría de pueblo que quiere decidir su futuro, libre y democráticamente. Hemos desgastado los instrumentos, no me voy a repetir. ¿Qué es lo que se pretende hacer a través de unas elecciones fraudulentas o, por lo menos, antidemocráticas, sin participación de la izquierda virtuale? Es decir, desactivar esas condiciones. Es decir, gestionar las condiciones que nosotros hemos construido durante 30 años o durante los últimos 10 a través de un pacto que no responda a esa necesidad popular, sino responda a los intereses de partido, del Partido Nacionalista Vasco o del Partido Socialista. Eso es lo que está en juego. Retroceder o avanzar. Eso es lo que está en juego. ¿Cuál tiene que ser la responsabilidad de la izquierda virtuale en mitad de todas las dificultades? Gestionar esas condiciones para avanzar. Y no permitir que los intereses de partido nos devuelvan otra vez a un escenario que nadie quiere en este país. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Y todas las contradicciones pequeñas o grandes que puedan existir en esa tarea tienen que ser gestionables. Porque el objetivo importante es que no podemos otra vez, después de 30 años, volver a dejar el país en manos de quienes fundamentalmente van a aspirar a garantizar sus intereses económicos y políticos y no los intereses del país, ni de sus clases populares, ni de un proceso de liberación nacional. Y yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos en esto. Eso es lo que nos vamos a jugar. Y eso entra dentro del capítulo de las realidades o de los deseos de Navidad. Eso entra dentro del capítulo de las realidades. De Pascua. Y a propósito de las realidades. No se ha discutido, hablado o tenido en cuenta la crisis, a propósito de lo que también se equivocan del otro lado, a propósito de aprovechar las condiciones que se dan, aún cuando en este país, al menos, las condiciones económicas no sean el factor preponderante, la mecha pues, para llevar adelante la lucha, aún cuando no sea así, la crisis golpea. Los errores en los que se ha caído, como quiera que sea, debilitan. Hay un debilitamiento también de esa parte. Y eso no va a aprovecharse, no se ha aprovechado, no se ha tenido en cuenta. Con el tema de la crisis económica, yo creo que además es un debate que hemos realizado durante muchísimos años. Es decir, siempre, por lo menos yo recuerdo la gran crisis de los años 80, siempre llegamos a pensar que una situación de crisis alimenta la activación de la gente y alimenta además las posiciones revolucionarias, entre comillas, de los trabajadores y los sectores populares. Y por lo tanto, que crisis es igual a la activación de los sectores sociales que buscan la transformación. La realidad normalmente nos ha demostrado hasta el momento que en sí.